Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar si os gustan cosas de perros o queréis adiestrar a vuestro animal o simplemente queréis ver vídeos de perros, fotos de perros o preguntar a un adiestrado profesional precios y contactar con él y tal, y darle me gusta a la página también es por ayudar un poco a páginas de Youtube que estamos ayudando a páginas de Youtube en caso os dejaré la página en la descripción del vídeo en la que entráis y le dan me gusta por favor darle me gusta, que estamos intentando ayudar me gusta sobre todo, comentar de cosas y si llegamos, a ver si llegamos a unos 100 me gusta si llegamos a 100 me gusta, pues subirá vídeos de perros va comentando cosas de perros, consejos y a ver si ayudáis un poco también a la página cualquier duda me preguntáis en la descripción del vídeo o simplemente a Youtube, no es mío es de una persona la conozco bueno, pero ayudar poniendo me gusta y a ver lo que podéis hacer podéis preguntarle cosas o visitar la página, ¿vale? adiós y hasta la próxima alguna duda lo preguntáis like, ¿verdad? y entonces y y y y